¿Qué les parece si nos vamos con nuestra querida Tania Rinsky hasta Rusia? ¿Cómo estás, Tania Rinsky? ¿Qué nos tienes este día? Claro que sí, Ingrid, ¿cómo estás? Familia, venga la alegría, los saludo con mucho gusto. Y bueno, les cuento que, pues, ya como son los últimos días, me fui a hacer un recorrido en un barquito, que la verdad el barquito estaba bastante correcto, pues, hacer uso de la parte de arriba para tomarte fotografías, llevarte las mejores imágenes, y en la parte de abajo, pues, a la carta puedes pedir platillos deliciosos, espectaculares. La pasamos muy bien, la pasamos en familia, se los quiero compartir y también la visita que hicimos a uno de los templos más importantes aquí en Moscú, si no es que el más importante, y es la Catedral del Cristo Salvador. Vamos a ver esto, chicos. Men acá, bombón, ¿quién se va a ir en un barco por el río? Y les adiós. Y les adiós. Vamos en un barco muy padre. Vámonos. Muy correcto este barquito. La comida está deliciosa. No crean que eso es cerveza, ¿eh? Esa es una bebida típica de acá. Es un té. Es un té, exactamente. De manzanilla. ¿Y ese niño qué hace con la madre? Hola. Comiendo por todo. Nos bajamos del barquito y ahora estamos a punto de ir a conocer esa iglesia que es la catedral más importante aquí de Moscú, de Cristo Salvador. Vamos a ver. Pues ahí lo tienen, lugares increíbles, postales maravillosos que voy a quedar siempre agradecida por esta oportunidad y sobre todo pues imágenes que me llevo en el corazón. Ahora vamos con mi querido Serge porque está en una calle muy, pero muy pudiente. No sé si se fue a gastar los viáticos o si alguien en México le encargó algo. Vamos contigo mi querido Serge. ¿Qué tal, Tania? Me encuentro en la calle Petrovka, una zona muy exclusiva aquí en Moscú, lleno de tiendas muy, muy caras, donde la gente pudiente viene aquí a gastar sus rublos, dólares o lo que sea. Pero hablando de gastar, hay que contarles que los rusos invirtieron 7 mil millones de dólares, más o menos, en la organización del mundial. Esperan ganar más del doble. Realmente esto va a ser un negocio. ¿Por qué? Pues porque venimos a comprar todos los extranjeros que andamos por aquí. Y hablando de comprar, les voy a presentar a toda la familia de Vengan a Alegría la siguiente nota. Es una tienda, sí, pero no es cualquier tienda. Es un viaje al pasado. Van a ver por qué. Ultramarinos Elisevsky. La tienda Elisevsky, fundada en el año 1901. Sin embargo, su edificio, el salón en donde está, es mucho más antiguo, del siglo XVIII. En época de Catalina la Grande. A finales del siglo XIX, fue comprado esta construcción, este salón, por Grigory Elisev, quien era un comerciante que tenía algunas tiendas en San Petersburgo. Pero para entrar al mercado de Moscú, decidió comprar esta propiedad. Y entonces, en 1901, fundó la primera tienda de este tipo en Moscú. La construcción y la cantidad de productos que vendían, convirtieron a esta tienda en la favorita de los adinerados. Hermoso, por ejemplo, este candelabro, que lo describen como un racimo de uvas. Hay que contar que en esta época, a principios del siglo XX, todos los empleados sabían hablar varios idiomas. Lo cual, volvía a la tienda de súper lujo, con mucho detalle, con mucha delicadeza. En las paredes, colocaron un retrato del dueño de Grigory Elisev, que todavía está hasta nuestros días. Este es el retrato de Grigory Elisev, el propietario de la tienda. Pero poco le duró el gusto, ya que llegó la Revolución Rusa y lo despojaron de ella. Hay que contar que cuando le quitaron la tienda a Grigory Elisev, esta se llamó Gastronomía 1, pero los moscovitas siguieron llamándole Elisevsky hasta el día de hoy. La verdad es que en esta tienda está lindo venir a comprar productos, gourmet como le llaman, de alta calidad, de mucha variedad. Pero más allá de eso, es un auténtico viaje en el tiempo, un viaje al pasado. Elisevsky, en Rusia de bolsillo. ¿Qué tal, eh? Y bueno, si uno no quiere comprar nada como extranjero, como turista, vale la pena entrar y maravillarte con esta hermosa tienda. Y pues es una muestra de que Moscú tiene rincones espectaculares, bellísimos. Les mando un beso, un abrazo a todos, los quiero, los extraño. Regresamos a Venga la Alegría desde Moscú. Te queremos, mi Sergi, nosotros también y también los extrañamos. Qué padre que nos lleven a todos estos rinconcitos y que tengamos la oportunidad de conocer Rusia a través de ustedes. Te parece la mirada de Sergio que es maravillosa. Exacto. Es su manera de contar. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. 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 ¡Gracias!